¿Dónde está el árbol? ¡Oxidia es el gran sol! ¿Dónde estás? Yo te digo para ti Esta persona ha sido de mi vida Esto es Ocicinato La Hora de los Hoy, 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 hoy La Hora de la Cámara El de la Cámara ¿Quién día, ahora? La Cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? ¿Ohh? Y los hombres del capital No los que dan a todos Vuelos de capital Puchita, puchita ¡Puja, pucha, pucha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!